Pues vamos a empezar el vídeo, vamos a empezar con las nuevas clases, la nueva manera de dar las clases y vamos a empezar con este tema. España, la construcción del Estado Liberal. Abarca un amplio periodo de tiempo, de 1789 a 1902. 1789, Revolución Francesa, 1902, subida al trono de Alfonso XIII. Pues venga, vamos para allá. Si hay algo que define este siglo XIX, este convulso siglo XIX en España, es el enfrentamiento total que hay entre dos partes de entender el país. De hecho, esta cita con la que empezamos el tema de Otto von Bismarck, el canciller de Hierro, el que va a ser un político alemán muy importante durante todo el siglo XIX y sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, esos sistemas bismarckianos, que los veremos cuando estudiemos la Primera Guerra Mundial, son fundamentales para entender la política internacional. Pues una persona con ese bagaje, fijaos lo que decía de España. Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriéndose destruir a sí mismo y todavía no lo ha conseguido. El día que deje de intentarlo, volverá a ser la vanguardia del mundo. Fijaos lo que decía Bismarck a finales del siglo XIX. Que nuestro país, a pesar de que nosotros, los españoles, estábamos emperrados en destruirlo, la fortaleza de nuestro país impedía que desapareciera. Con lo cual, yo creo que es bastante significativo. Siempre me gusta empezar este tema con esta cita y con este cuadro. Con este cuadro de Goya, que evidentemente, Goya ya hemos hablado de él, un gran cronista. Este cuadro en el cual vemos a dos personajes hundidos en el barro. Y en vez de ayudarse para salir de esta situación en la que están, a lo que se dedican es a darse garrotazos. Y como veis, pues incluso, pues hacerse bastante daño. Dañarse de manera severa. Pues esto va a ser España en el siglo XIX. Desgraciadamente España en el siglo XX, y por lo que llevamos de siglo XXI, es algo parecido. Dos Españas divididas con una mentalidad completamente diferente, luchando y pegándose constantemente e impidiendo el desarrollo de nuestro país. No vamos a ser tan catastrofistas, pero es cierto que define muy bien lo que es nuestro país. Y bueno, pues tenemos aquí a los protagonistas de esta primera parte del tema. Esta primera parte, Carlos IV, su mujer María Luisa de Parma. Una mujer con muchísima personalidad, mucha más que Carlos IV. Fijaos, Carlos IV se parece bastante a nuestro rey emérito, a Juan Carlos. Son bastante parecidos, no pueden negar ninguno de los dos que son borbones. María Luisa de Parma era realmente quien manejaba toda la situación. Y bueno, María Luisa de Parma se dice que estaba liada con Godoy. Y Godoy realmente va a ser el que va a manejar la corte en este periodo. Nos interesa por eso la figura de Carlos IV, un rey sin personalidad. Realmente le venía grande el cargo. Una reina con demasiada personalidad. Y luego vemos a estos dos personajes de aquí. Bueno, este cuadro es de Goya, como veis. Goya aquí hace un homenaje a Velázquez en Las Meninas, como podéis ver. Un retrato real en el cual él también aparece representado. Las Meninas, un homenaje a Velázquez. Aquí, este personaje de aquí, es Fernando VII. El que va a intentar quitar y lo va a conseguir el trono a su padre. Y luego, este personaje que aparece aquí al fondo, es el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Un papel fundamental que va a jugar la figura de Carlos María Isidro. Porque va a ser el causante de las guerras carlistas que van a asolar nuestro país a lo largo de todo el siglo XIX. Bueno, ya lo hablaré, pues hay clase. Venga, pasamos a empezar el tema, que si no, no empezamos. Bueno, vamos, el primer punto del tema es la crisis del antiguo régimen. Este antiguo régimen que empieza a hacer aguas en nuestro país. Las causas por las que se entra en crisis, pues tenemos un conflicto bélico importantísimo, que es la guerra de la independencia contra un ejército invasor, que son los franceses, y que va a dar lugar a que se establezca en España o que se inicie un estado liberal. Y luego, este periodo liberal, este estado liberal, va a tardar muchísimas décadas, y no va a ser hasta el reinado de Isabel II, cuando finalmente termine por consolidarse. Pero realmente los desencadenantes de todo esto es la muerte de Carlos III, que ojalá hubiera vivido un poquito más, y hubiera podido hacer frente de una manera mucho más racional a las amenazas que suponían para los estados absolutistas la Revolución Francesa, y evidentemente la Revolución Francesa, que va a tener una influencia grandísima en la política de nuestro país. Bueno, las causas ideológicas, la influencia de la Revolución Francesa, Carlos IV, una vez que se inicia la Revolución Francesa, cierra las fronteras, acaba con la política llevada a cabo por su padre, por Carlos III, va a renegar de los liberales, a los que acusa de intentar también llevar a cabo una revolución, como aquí, parecida a la francesa en nuestro país, pero evidentemente no se puede parar la influencia de la Revolución Francesa, que a pesar de que está encerrada en las fronteras, pues evidentemente la gente se va a enterar de lo que ocurre, y evidentemente va a ser un caldo de cultivo importante. Demográfica, se produce un aumento demográfico, y os acordáis que habíamos hablado de la Pequeñada del Hielo, como uno de los causantes también de la Revolución Francesa, pues aquí evidentemente también, esos años finales de esa Pequeñada del Hielo, de la que llevamos hablando desde el segundo de la ESO, van a ser fundamentales también, en que en España, pues también tengamos una serie de malas cosechas, y si unimos malas cosechas con represión política, evidentemente lo que vamos a tener, pues son motines, revueltas, y sobre todo, pues que la gente esté mucho más fácilmente manipulable, o más irascible, con lo cual, por los levantamientos populares y sublevaciones, sean mucho más fáciles que se produzcan. Hacendística, porque nos metemos en guerras que no podemos pagar, la primera contra Francia, para intentar restaurar nuevamente al rey depuesto por la Revolución, y también sabéis que contra Gran Bretaña, porque llevamos a cabo guerras para apoyar la guerra de independencia de las colonias británicas, en lo que finalmente serían los Estados Unidos. Esto nos va a pasar una factura importantísima. Y, evidentemente, para acabar con estos problemas graves que teníamos de liquidez, de dinero, para intentar que la hacienda pública finalmente se recuperara, lo que se va a hacer es desamortizar bienes eclesiásticos. Con lo cual, esto también no va a sentar muy bien al clero, que evidentemente también va a ser uno de los causantes de que este antiguo régimen se empiece a desmoronar. Y luego, evidentemente, unas causas políticas. Fernando VII va a intentar conspirar para quitarle el trono a su padre, a Carlos IV, y aquí Napoleón no se va a poder creer la suerte que tiene de encontrarse a estos dos monarcas enfrentados. Y que, evidentemente, del que va a salir más beneficiado es él, porque se va a quedar con la corona de España sin tener tampoco que iniciar una guerra costosa. Se le va a entregar la corona prácticamente regalada. Ahora lo vamos a ver mejor. Para entender todo esto, evidentemente, hay tres momentos claves que vamos a destacar. El primero es el tratado de Fontainebleau, perdonar mi pronunciación del francés. Aquí juega un papel importante Godoy. Godoy era el valido de Carlos IV y también amante de su mujer, María Luisa de Parma. Una persona que, evidentemente, le gustaba conspirar y le gustaba muchísimo el poder. Va a firmar un tratado con Napoleón, en el cual él esperaba conseguir beneficios, beneficios desde el punto de vista territorial. Va a firmar un tratado con Napoleón. Las tropas francesas van a poder atravesar el país. Van a atravesar el país con un objetivo claro, que es conquistar y reducir al Estado portugués. Portugal no colaboraba en el bloqueo que se había intentado hacer a Gran Bretaña y Napoleón estaba muy cabreado con Portugal. Y entonces le va a decir a Godoy que quiere que las tropas francesas, evidentemente, pasen por nuestro país para poder llegar a Portugal y conquistar Portugal. A cambio, se le daban, yo os digo, ganancias territoriales a Godoy. Godoy lo va a ver perfecto, pero, evidentemente, Napoleón tenía una segunda intención. Y esa segunda intención era quedarse también en el país, quedarse en España. Las tropas francesas van a entrar, van a conseguir conquistar Portugal, pero también, evidentemente, lo que van a hacer es situarse en puntos estratégicos de la península, bueno, de España, mejor. Y, bueno, pues cuando nos queramos dar cuenta vamos a tener el ejército francés situado en nuestro país y, bueno, pues, evidentemente, todo el mundo va a ver que la intención de los franceses no solo era quedarse con Portugal, sino también invadir España. Aquí ya entran en juego otros dos momentos importantes, como es el motín de Aranjuez. Aranjuez era la corte a la cual se desplazaban los reyes, sobre todo durante los meses de primavera. En aquella época Aranjuez, no es como ahora, que era una población importante dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, Aranjuez era nada más que corte, con lo cual allí solo vivía el rey, todos los nobles que acompañaban al rey, que formaban la corte, y, evidentemente, el personal doméstico que servía a todas estas personas de alta cuna. Bueno, pues, lo que va a hacer Godoy, Fernando VII, es instigar y conseguir movilizar a todas estas clases populares que estaban en Aranjuez, pues para acabar primero con Godoy, al que, evidentemente, no le tenía mucho cariño. Godoy se va a tener que refugiar durante este motín, en la parte de servicio del palacio, y va a salir ya cuando tenga hambre y sed, pero va a estar escondido por miedo. Carlos IV, para intentar contentar al pueblo, lo que va a hacer es destituir a Godoy y, finalmente, se va a ver obligado a abdicar en la figura de su hijo, Fernando VII. Este enfrentamiento, evidentemente, no va a pasar desapercibido para Napoleón, que era una persona muy hábil desde el punto de vista político, y lo que va a hacer Napoleón es atraer tanto a Carlos IV como a su hijo, Fernando VII, les va a llamar a Bayona para decirles, a ver, venga, venir, que yo os ayudo a solucionar el problema, y realmente lo que va a hacer es manipular la situación de tal manera que los dos, tanto el padre como el hijo, van a dedicarle la figura de Napoleón. Napoleón no se puede creer, ya os digo, la suerte que tiene de encontrarse a estos dos monarcas tan... bueno, no quería utilizar un término, pero con tan pocas dotes para gobernar que, bueno, pues finalmente le van a entregar la corona a Napoleón y Napoleón lo que va a hacer es cedérsela a su hermano, a José, a José Bonaparte, que va a reinar en España como José I, que se va a convertir en rey de España por obra y gracia de nuestros reyes que amablemente le cedieron la corona a Napoleón. Con lo cual, los reyes evidentemente se van a quedar retenidos en Bayona durante toda la guerra de la independencia. Fijaos las fechas en lo que ocurre esto, 5 de mayo, ya se habían producido sublevaciones, el famoso 2 de mayo de Madrid, con lo cual, evidentemente, la situación no era muy propicia para que los reyes volvieran a España y evidentemente a Napoleón les va a tener retenidos durante toda la guerra de la independencia y a quien va a mandar es a su hermano, a José I de Bonaparte. Bueno, pues aquí hablamos ya de la guerra de la independencia que se inicia con esta subluación popular de la que ya hemos hablado, el 2 de mayo en Madrid. Rápidamente, esta revuelta popular empieza a extenderse por el resto del territorio, del territorio del país y en las principales ciudades empiezan a producirse sublevaciones contra el ejército francés. El drama de la guerra de la independencia, si le sumamos, evidentemente, que es una guerra contra un ejército invasor que ha invadido nuestro país, también el drama es que se va a convertir también en una especie de guerra civil. La población española se va a dividir en dos bandos. Por un lado, los que creían y de manera cierta que los franceses, en este caso José I de Bonaparte, el hermano de Napoleón, lo que iban a traer eran las ideas de la ilustración francesa y que iban a servir para modernizar al país, iban a estar de acuerdo con esta monarquía de José I de Bonaparte y se les va a acusar de que están del lado de los franceses y se les va a llamar francesados. Uno de ellos evidentemente va a ser Goya. Goya que evidentemente era una persona bastante culta e ilustrada y que evidentemente consideraba que las ideas francesas eran las que necesitaba el país para modernizarse. Y por otro lado, la gente que prefería a la monarquía española, a la figura del rey de Fernando VII como rey. Con lo cual, tenemos una guerra contra un ejército invasor y también luego dentro del propio país entre todos los españoles pues también va a haber una guerra soterrada pues entre estos dos bandos. Bueno, aquí tenemos el famoso 2 de mayo en Madrid que ya lo hemos visto en clase en la Puerta del Sol los Mabelucos cargando contra el pueblo de Madrid. En los fusilamientos del 3 de mayo que hoy este no cuento nada porque todavía tenemos pendiente en clase poner en común lo que vimos el otro día en clase me encantó todo lo que pudisteis ver de este cuadro lo explicaremos tranquilamente en clase y bueno, pues con todas vuestras aportaciones haremos una lectura mucho más completa de este cuadro. Estos cuadros realmente podemos decir que con estos cuadros Goya lo que hizo fue la pelota a Fernando VII para que se olvidara de este apoyo del pintor al bando de los franceses. con lo cual realmente no está mal evidentemente con estos dos cuadros está muy bien hacer la pelota y finalmente se le permitió que siguiera en la corte aunque siempre cayó sobre él la sospecha de que evidentemente había apoyado mucho más al bando francés o las ideas francesas más que al bando francés que al propio monarca Fernando VII pero estos cuadros le sirvieron para que se pudiera quedar en la corte. La verdad es que son magníficos y son el mejor testimonio que tenemos de la guerra de independencia junto con los grabados que vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la Puerta del Sol como veis con una configuración bastante diferente es un grabado de la época día 2 de mayo de 1808 en Madrid en la Puerta del Sol como veis la configuración urbana de la ciudad era completamente diferente de lo que tenemos hoy en día y evidentemente el cuadro de Goya nos transmite mucho más que este grabado que realmente nos deja un poco indiferentes tenemos también a todos os sonará el Paso del Prado veis la la fuente de Neptuno a muchos os sonará por otros motivos bueno, como veis la configuración urbana de la ciudad era completamente diferente y aquí tenemos también a las tropas francesas cargando contra el pueblo de Madrid bueno, la guerra va a ser una guerra bastante dura y cruel se va a establecer un sistema de guerra diferente el ejército francés estaba acostumbrado a luchar en amplios terrenos y contra ejércitos bien formados para elaborar técnicas importantes Napoleón era un genial estratega con lo cual todas las técnicas envolventes del ejército se van a poder desarrollar en amplios campos tener en cuenta que España es bastante particular desde el punto de vista físico ya lo vimos el año pasado con esta gran cantidad de sistemas montañosos que tenemos que hace que nuestro paisaje sea bastante variado pero que evidentemente también dificulte de una manera importante las grandes operaciones militares con lo cual esto es de lo que se van a aprovechar los españoles pues para hostigar constantemente al ejército francés y establecer una guerra de guerrillas pequeños destacamentos formados por españoles que evidentemente conocían muy bien el terreno y que atacaban de manera rápida y precisa al ejército francés en los lugares en los que el ejército francés pues no tenía capacidad de maniobra por ejemplo pues en pequeños estrechamientos en cañones en lugares por donde el ejército evidentemente no sabía ni se podía desenvolver adecuadamente pues las guerrillas atacaban ahí y luego pues se disolvían rápidamente y porque los españoles conocían muy bien el terreno esta guerra a la que no están acostumbrados los franceses evidentemente les va a suponer un trastorno muy grave y van a impedir que controlen efectivamente el territorio lo que se van a controlar muy bien son las ciudades pero lo que es luego todo lo que es la España interior y la España rural evidentemente no van a ser capaces de controlarla por esta guerra de guerrillas podemos diferenciar tres fases dentro de la guerra hasta finales de 1808 su relación de Madrid los franceses sitian Girona y Zaragoza hay un un grupo escultórico fantástico en el Museo del Prado que hace referencia a este sitio de la ciudad de Zaragoza cuando vayáis a la entrada del Museo del Prado lo tenéis allí y sufrieron una derrota importante los franceses en Bailén en la provincia de Jaén de 1808 a 1812 las tropas de Napoleón van a ocupar casi toda la península las principales ciudades estaban en manos de los franceses todas menos una Cádiz que ahora veremos por qué es tan importante y bueno durante este periodo Napoleón va a parecer que controla la situación comete un error gravísimo en 1812 que es la campaña de Rusia se va a meter en Rusia donde va a sufrir un descalabro importante y va a hacer que gran parte del ejército francés se tenga que desplazar hasta Rusia con lo cual al tener abierto dos frentes el declive militar de Napoleón va a ser mucho más claro al mismo tiempo también vamos a contar con ayuda de los ingleses y de los portugueses que van a crear como una especie de coalición militar en contra de Napoleón al mando del general Wellington y que van a derrotar finalmente a los franceses que va a tener que abandonar el país después de sobre todo de la batalla de Vitoria pues el ejército francés se va a desplegar hacia lo que es el centro de Europa y allí va a sufrir la derrota más importante de Napoleón que va a ser la de Waterloo Fernando VII es repuesto en el trono y todo el mundo tan contento y tan feliz bueno ya veremos ahora que no es así bueno esto es una serie de grabados que realizó Goya los desastres de la guerra los veremos más detenidamente en clase solo quiero que veáis el horror que supuso la guerra porque evidentemente los franceses lo que hicieron fue intentar ya que no podían contra esta guerra de guerrillas lo que van a hacer es intentar escarmentar al pueblo español y lo que van a hacer es cuando capturaban pues como veis mutilaban los cuerpos y los dejaban en los caminos pues como muestra de lo que ocurría a los traidores a los franceses esto va a conseguir los franceses lo que van a hacer es lograr el efecto contrario esto en vez de servir de miedo y de que los españoles se plegaran a los franceses lo que va a hacer es aumentar aún más el odio hacia los franceses bueno como veis son horribles aquí un intento de abuso por parte de un miembro del ejército francés contra una muchacha joven y como veis pues su madre o una persona mayor va con un puñal pues para luchar contra contra este personaje veis este vemos otra vez que el ejército francés no se ve las bayonetas bueno esto lo vemos más detenidamente el saqueo de nuestro patrimonio durante la época de la guerra de independencia fue brutal nuestro patrimonio se había conservado más o menos bien que teníamos un patrimonio enorme que acumulábamos desde la edad media pues todo va a ser saqueado por los franceses como veis aquí vemos a pues a un fraile o a un cura y vemos aquí a los franceses cargando pues con todo lo que se han robado de las iglesias las iglesias se robó todo los franceses abrieron sarcófagos tumbas robaron todo no tuvieron ningún tipo de escrúpulo para robar todo lo que pudieron y luego uno que este le veremos en clase detenidamente nada que a mí me produce pavor ya veremos pero da bastante miedo lo veremos en clase más tranquilamente vamos con las cortes de cádiz que va a ser el inicio de este sistema político liberal en nuestro país y la constitución de 1812 que es la primera constitución que vamos a tener en nuestro país las cortes de cádiz las características se reúnen en los tres estamentos en dos clases liberales y serviles os suena a quien pueden estar del lado de los liberales el tercer estado y los serviles que son los partidarios del antiguo régimen pues van a ser tanto el clero como la nobleza ¿por qué se reúnen en cádiz? porque cádiz es la única ciudad que está libre de la ocupación francesa ahora os pongo una foto de cádiz para que veáis cuáles son las circunstancias físicas que favorecen en que cádiz no esté invadida por los franceses los objetivos que se marcan construir un nuevo régimen un régimen liberal aprovechando que el reino está pues venga vamos a hacer una labor política importante y van a intentar transformar la sociedad acabando con todos los fundamentos económicos jurídicos y políticos propias de esta sociedad estamental que era la característica del antiguo régimen ¿qué es lo que hace? se suprime lo primero el tribunal de la Santa Inquisición que ya no era tan sanguinario como en siglos anteriores pero que seguía todavía jugando un papel importante en nuestro país ¿os acordáis de que había impedido que llegara la enciclopedia a nuestro país? para que veáis que todavía tenía un poder importante incluso en algunos casos por encima del rey se extingue el régimen señorial y el régimen gremial esto sonará también porque son las realizaciones que hicieron también llevar a cabo los revolucionarios durante la revolución francesa con lo cual era un poco quitar las patas en las que se sostenía el antiguo régimen se intenta acabar con los mayorazgos ¿os acordáis que los mayorazgos eran las grandes propiedades de los nobles que no se podían dividir a la hora de heredar y que nada más que el primogénito heredaba se intenta que todo esto se acabe porque de esa manera se intentaba que el régimen de la propiedad la propiedad perdón en nuestro país cambiara la distribución y que de esa manera la agricultura se pudiera modernizar y se intenta llevar a cabo una desamortización quitar bienes pues tanto a los ayuntamientos como a la iglesia esos bienes permitir que los compraran otras personas y que de esa manera ya os digo la propiedad de la tierra cambiara nuestro país y de esa manera se iniciara la modernización del país se proclama libertades individuales como la libertad de prensa de comercio y se elabora un nuevo código penal bueno esto es Cádiz hoy en día evidentemente como veis es como una como una isla unida a través de un ismo a lo que ya es la península ¿por qué no va a estar tomada por los franceses? bueno primero como veis es casi una isla y quien va a estar alrededor de esta isla va a ser la armada británica que va a proteger la isla va a proteger la ciudad de Cádiz por eso se van a reunir aquí en esta ciudad no porque evidentemente tengan unas playas espectaculares como las tienen no va a ser por eso sabéis que Cádiz es la ciudad más antigua de la península ibérica fundada por los fenicios Gadir de ahí viene lo de gaditanos que es el gentilicio de Cádiz bueno el mejor testamento que dejan estas cortes de Cádiz es la constitución de 1812 los principios básicos son los típicos de una constitución de un régimen liberal es asentar el liberalismo político reconoce la soberanía del pueblo y la división de poderes hace una declaración importante y amplía de una manera importante lo que son los derechos individuales y principalmente pues uno que destacamos es evidentemente el sufragio universal masculino masculino tendremos que esperar todavía muchísimo tiempo hasta 1931 más de un siglo para que las mujeres puedan votar en nuestro país con la constitución de la segunda república se considera que la constitución de 1812 es la más completa la más extensa que hemos tenido nunca cuesta de 384 artículos y se considera que era una constitución demasiado avanzada para nuestro país va a estar muy poco tiempo vigente se va a aprobar el 19 de marzo de 1812 día de san jose de ahí el nombre popular con el que se conocía como la pepa y estuvo vigente hasta el 4 de mayo de 1814 cuando llega Fernando VII y ve lo que han hecho los españoles en su ausencia evidentemente le parece un horror y lo que va a hacer es derogar y apartar la constitución de 1812 que luego se va a poner en vigor luego otra vez durante el trienio liberal va a ser una constitución de quita y pon se considera ya os digo que técnicamente es perfecta pero inadecuada completamente para la situación real de nuestro país no estaba preparada para una constitución tan avanzada bueno aquí tenemos la aprobación de la constitución y bueno pues aquí tenemos a esta figura el inefable Fernando VII como veis no voy a ahorrar calificativos negativos hacia su figura porque está considerado el peor rey que hemos tenido nunca en nuestro país también conocido como el rey felón el rey traidor o el deseado durante un periodo en el cual pues claro el país estaba invadido por un ejército extranjero y que evidentemente se consideraba que la figura de Fernando VII era la que iba a restituir nuevamente pues la monarquía hispánica a nuestro país bueno todas las expectativas que se tenían en su reinado pues fueron defraudadas por este rey incompetente que no va a saber estar a la altura de las circunstancias y lo que va a hacer pues es sumir al país en una división aún mucho mayor el peor rey que hemos tenido nunca el inefable e incompetente Fernando VII se produce la restauración con el manifiesto de los persas que de aquí no voy a decir nada porque lo vamos a estudiar en uno de los textos que vamos a trabajar durante este tema lo que va a hacer es derogar la constitución de 1812 y volver nuevamente al antiguo régimen con lo cual lo que habíamos avanzado lo volvemos ahora hacia atrás se produce una brutal represión y una persecución de los liberales que deben exiliarse muchos de ellos para no caer presos y en muchos casos fueron ajusticiados también problemas pues las revueltas y conspiraciones militares que se producen pues para intentar acabar con esta vuelta al absolutismo una de ellas va a triunfar que va a ser la de riego ahora lo veremos de todas formas el rey encima a pesar de que el país estaba completamente exhausto después de la guerra va a ahondar aún más la crisis económica porque se va a impedir o se va a quitar la dispensa que tenían o sea se va a poner otra vez perdonar los nobles y el clero van a van a otra vez a dejar de pagar impuestos y luego a partir de a todo esto se suma un problema más grave que es la independencia de las colonias americanas en américa se van a independizar prácticamente todas las colonias que tenemos en américa lo único que nos va a quedar pues es Cuba y algunas islas del pacífico la situación evidentemente va a ser esa guerra de independencia de Estados Unidos la guerra la revolución francesa van a ser los antecedentes y evidentemente las colonias españolas en el continente americano ven que si lo han podido hacer las colonias británicas que han formado los Estados Unidos porque no lo van a poder hacer ellos y encima contaban un poco con el beneplácito porque no había rey en España con lo cual todo esto va a afianzar los movimientos revolucionarios independentistas en las colonias que finalmente se van a independizar esto como podéis imaginar supone primero un varapalo a la economía española porque evidentemente desde el punto de vista comercial se pierden unos ingresos cuantiosos y luego también unos gastos importantes que se incurren para intentar evitar esta independencia desplazando tropas al continente americano que como podéis imaginar no era algo muy asequible y sobre todo para un país que acaba de salir de una guerra bueno pues entramos en el siguiente periodo que es el trienio liberal tres años del 20 al 23 y se produce por el pronunciamiento del coronel Riego el coronel Riego se pronuncian esas tropas que iban a ser desplazadas a América se sublevan y finalmente consiguen controlar la situación política del país y al rey le obligan a jurar la constitución de 1812 es cuando dijo su famosa frase de caminemos y el primero por la senda constitucional bueno este rey otro calificativo hipócrita o cínico ya veremos por qué porque con los textos que vamos a comentar nos va a quedar bien claro esta actitud hipócrita del rey el rey va a obligar va a estar obligado a firmar la constitución y a poner otra vez en vigor la constitución de 1812 a liberar a los presos y a convocar elecciones pero evidentemente no era no lo hizo de buen de buen grado y va a intentar por todos los medios acabar con esta situación vamos a tener que aquí en este periodo se van a formar como dos grupos dentro de los liberales que van a dar lugar a lo que luego vamos a ver durante el reinado de Isabel II como los partidos políticos de la época por un lado vamos a tener a los moderados que eran los nobles el clero y algunos burgueses que lo que quieren una monarquía liberal que el rey aflojara un poquito y que permitiera ciertas libertades pero siempre bajo el control del rey y luego vamos a tener otro bando los exaltados que van a dar lugar a los progresistas estos son los que se apoyan en las masas urbanas y en los campesinos y querían evidentemente llegar mucho más lejos este estado liberal estos evidentemente son los que el rey no quiere ni verlos a estos todavía les veía un poquito más pero a estos evidentemente no querían ni verlos las realizaciones que se llevan a cabo durante este trienio liberal pues es volver a poner en marcha otra vez todo lo que se había puesto en el anterior como veis otra vez lo que se vienen unos a hacer una cosa otros lo deshacen se vuelven a hacer es abolir el régimen señorial iniciar una desamortización poner el código penal bueno esto también es algo común a lo largo de todo este siglo XIX se produce también una nueva organización territorial en provincias para mejorar la administración y todo esto acaba con los 100.000 hijos de San Luis que realmente no fueron 100.000 fueron 95.000 un ejército que manda la Santa Alianza la Santa Alianza era una alianza de reyes europeos que no querían que el liberalismo se extendiera después de la revolución francesa y que evidentemente querían que se restaurara nuevamente la monarquía de Fernando VII pero la monarquía absolutista la liberal con lo cual le van a mandar un ejército de cerca de 100.000 lo único bueno utilizamos el término de 100.000 para redondear ya os digo fueron unos 95.000 y bueno pues los 100.000 hijos de San Luis entran en bueno San Luis no es por el rey de Francia que los mandó que era Luis XVIII sino por el rey de la época medieval San Luis el rey el rey francés bueno pues tenemos aquí a los 100.000 hijos de San Luis aquí los franceses van a llevar a cabo otra estrategia bueno nuestro país es único para todo este ejército que lo que iba a hacer era restaurar el absolutismo de nuestro país y acabar con las libertades de todo el mundo y volver otra vez a un régimen horrible represor pues este ejército encima va a ser bien recibido porque como veis bueno el ejército va a entrar en nuestro país y como evidentemente había cierta reticencia a los franceses si los franceses tenían miedo de que fueran recibidos como habían sido recibidos en el periodo anterior lo que van a hacer es no causar daños en las poblaciones por donde van pasando al revés en vez de saquear para poder abastecerse lo que van a hacer es comprar y a muy buen precio todo lo que necesitaban con lo cual todo el mundo va a querer que el ejército francés pase por su localidad el ejército que iba a acabar con la libertad en España y era recibido con alegría por todo el mundo España es diferente y aquí lo vemos una vez más bueno de aquí sale el dicho eres más bonito que un San Luis que lo habéis escuchado alguna vez San Luis eran los miembros del ejército francés al mando de Angulema que he recibido aquí por Fernando VII bueno al rey una vez que entran las tropas por la frontera desde Madrid lo trasladan a Sevilla y de Sevilla hasta Cádiz y en Cádiz evidentemente ya no pueden seguir huyendo el régimen liberal y finalmente allí es hasta donde llegan las tropas francesas que liberan al rey y el rey lo que va a hacer es volver a quitar otra vez la constitución y aquí entra el último periodo la década ominosa se vuelve al saltismo más radical se ejecutan a los líderes importantes a Riego que es el causante de que se pudiera establecer este trienio liberal el empecinado que es uno de los pocos que luchan contra los franceses y durante este periodo durante esta década aparte de la represión tan grande fijaos si fue grande la represión que incluso los que habían ayudado a Fernando VII a que volviera otra vez al trono le dijeron que se estaba pasando un poco y que no y que no llevar a cabo medidas tan radicales para que veáis hasta que punto se le fue un poco la mano a Fernando VII durante este periodo empiezan a aparecer todavía un régimen bastante o sea perdón un grupo de personas que se agrupan en torno a la figura de Carlos María Isidro que es el hermano de Fernando VII que son absolutistas muy radicales y que en vista de que el rey no tenía descendencia pues consideran que esa es la persona que tiene que reinar Fernando VII aquí en esta época ya empieza a tener una mala salud y evidentemente todo el mundo empieza ya a plantearse qué es lo que va a pasar cuando finalmente finalmente muere Fernando VII se casa cuatro veces durante los tres primeros matrimonios no va a tener descendencia eso ya es un tema bastante escabroso si alguien quiere investigar que investigue lo va a tener finalmente con María Cristina y con María Cristina que va a ser la que se va a quedar embarazada evidentemente Fernando VII lo que no quería era arriesgarse a que si era niña su descendencia pues no pudiera reinar porque en España estaba en vigor la ley Sálica una ley que había impuesto Felipe V por la cual las mujeres no podían reinar pues Fernando VII antes de que nazca su sucesor o sucesora va a promulgar la pragmática sanción que permitía que las mujeres pudieran reinar finalmente en 1830 nace la que va a ser la reina la futura Isabel II con lo cual pues le vino muy bien haber hecho esta pragmática sanción Fernando VII evidentemente ya al final de su reinado estaba muy débil estaba muy enfermo se va a dar cuenta de que los únicos que van a apoyar a su hija van a ser los liberales con lo cual autoriza a su esposa María Cristina a negociar con los liberales para que apoyen a la figura de Isabel con lo cual al final de su reinado si rectificó todo esto va a ser el germen de las guerras carlistas porque evidentemente va a haber una parte de la población que se van a poner del lado de Carlos María Isidro y otra parte de la población que se va a poner del lado de Isabel que van a ser los liberales bueno este es el ajuste de Riego que como veis se le humilló un coronel fijaos como es desplazado hasta el patíbulo por un burro y en esta especie como de cesto como veis le pusieron un sanbenito y bueno pues fue una manera de humillarle esto sería bueno fue encima ahorcado que tampoco era la forma que por su rango del que le correspondía morir por su rango pues tendrían que haber fusilado que hubiera sido lo más justo se intentó humillar más todavía ahorcándole esto es la plaza de la Latina que a todo eso sonará aquí hoy en día lo que hay es un mercado muy grande el mercado de la cebada bueno al final del reinado de Fernando VII y como evidentemente ya estaba muy enfermo y no era él el que tomaba las decisiones si se van a hacer cosas importantes que van a ir un poco a poner las bases de este estado liberal lo primero para intentar acabar con esta crisis económica tan grave en la que estaba sumida el país se va a elaborar un presupuesto anual que os parece que mentira nunca se había hecho un presupuesto en nuestro país con lo cual se hace un presupuesto para saber cuáles son los gastos y los ingresos y de esa manera evitar los problemas financieros se va a crear también una asamblea para dar cierta estabilidad política y sobre todo para facilitar la transición hacia un régimen liberal con la figura de Isabel II se va a aprobar un nuevo código de comercio y se va a crear la bolsa de Madrid donde se negocian los valores aunque aquí en un primer momento lo que se va a hacer es para negociar la deuda pública y de esa manera modernizar nuestra economía bueno finalmente Fernando VII abandona este mundo el 29 de septiembre de 1833 y bueno pues su muerte no supone algo positivo para el país porque lo que se va a iniciar es una nueva guerra una guerra que la vamos a llamar Carlista por los que apoyan al heredero a los que ellos que consideran que eran herederos que era Carlos que no reconocían a Isabel como la reina y el otro bando van a ser los liberales que quieren como reina Isabel II que nada más que tenía tres añitos cuando murió su padre con lo cual evidentemente ella no va a poder reinar y se va a establecer una regencia esto lo veremos en el siguiente en el siguiente vídeo pero esta guerra va a suponer el fin del antiguo régimen y que por fin en España se puede articular lo que es una marquilla constitucional pero ya veréis en el siguiente vídeo que el periodo que vamos a tener ahí de la regencia de María Cristina va a ser también bastante particular bueno pues espero que os haya gustado y bueno pues continuamos con el siguiente tema